Buenas noches amigos seguidores queremos informarle a toda la opinión pública Siente en este tramo cerca al Alambrado aquí en el puente del río La Vieja Muy cerca estamos aproximadamente a un kilómetro Precaución en las carreteras Se presenta colisión vehicular acá en este punto Es muy importante Precaución en las carreteras El mensaje es ese ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mucho la señal Estamos invitando a toda la ciudadanía por favor precaución en las carreteras por el tema de la ola invernal Se presenta en este punto Ya organizó la cadena de la moto Pero no se le dañó la moto En este momento no sufrió ningún daño Bueno el caballero manifiesta aquí que se cayó aquí sobre la vía Y el otro conductor aquí pues el señor del conductor el paró para no lastimar al de la moto Y el otro lo golpeó por detrás Esas son las versiones que nos dice el caballero Caballero Contémosle la opinión pública por favor Sí Sí contémosle para que quede por favor Contémosle una vez por favor Contémosle bien Sí Para que el caballero ya dio la versión allá Es importante No solo se cayó una persona en una moto Frenamos y alguien por detrás nos impactó Bueno bueno es importante Es importante eso Gracias señor Bueno gracias Bueno damita muchas gracias Caballero muy amables Gracias 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?